A la hora de dirigir a una persona cuando le estás haciendo fotos siempre tienes que estar agradecido también en general cuando estás trabajando con alguien tienes que estar agradecido siempre le tienes que decir muchas gracias lo estás haciendo muy bien y por todo, por todo tienes que demostrar que tú estás agradecido primero por lo que hace cuando tú le vas dirigiendo y segundo por haberte contratado a ti por hacer ese trabajo siempre tenemos que estar agradecidos y no estar bordes y actuar como que nosotros somos los mejores y el otro es simplemente un cliente por ahí que hoy está de mañana no eso es lo que tenemos que demostrar con nuestro comportamiento y simplemente agradecerlo siempre